¡Hola mis quillitos! Esta semana haremos mini cheesecake de Yakult, justo como los famosos de internet. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a necesitar Yakult, crema para batir y leche condensada. Primero, ya que no quiero hacer mucho porque no sé qué tan bien vayan a saber, hay que medir y pesar la crema para batir. Hay que batirla hasta que esponje un poco. He de confesar que originalmente esto sería helado, pero la crema para batir no parecía crema para batir, así que tuve que improvisar y por eso estamos haciendo estos cheesecake. Le agregamos la mitad de la lata de leche condensada, batimos y luego agregamos los Yakult. En teoría, ya está todo listo. Acá podríamos hacer una base tradicional de pies con esas galletas molidas, pero la moda ahora es el Yakult y la verdad no quería moler galletas, así que solo cortaré unas y las pondré como base. Y rellenamos con la mezcla. Acá me di cuenta del por qué se debían de aplastar las galletas, y eso es porque flotan. Si solo se dejan como yo las dejé, van a flotar y no se van a quedar como base. Pero bueno, quizás eso le dé un mejor sabor, no lo sabemos todavía. A estos preferí mejor ya ni ponerles la galleta para que no flotara en la superficie. Lo metemos al congelador por muchas horas, pero de preferencia dejémoslo toda la noche, como yo le hice. Pues aquí ya están todos congelados, se ven muy esponjosos pero fríos. Es decir, no esponjosos de pastel, pero sí esponjosos de congelados, no como hielo, no sé, es difícil de decir, mejor solo véanlos. Saben muy poco a Yakult, así que creo que tal vez agregar el doble de Yakult sería lo mejor, no lo sé. En la cuya escala tiene un 8. Originalmente esto iba a ser un helado, pero no me salió como ya les dije, así que pues, mmm, no tiene mal sabor, no lo desperdiciamos, es suave y como postre está delicioso. Aunque, como dije, no sabe mucho a Yakult. Si te gusta el video dale a like, suscríbete y comparte. Adiós.